Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de la semana número 5 en la temporada número 7 En este desafío lo que tenemos que hacer es eliminar a intrusos Ahora os señalaré dónde se encuentran estos personajes Pero antes gente, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal Que os suscribáis, que de esta forma ayudéis y apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y a la gente vamos a eliminar a estos intrusos Bueno chicos, ya nos encontramos en el mapa de Fortnite En concreto chicos, nos tenemos que dirigir hacia las ciudades que tienen el nombre morado Donde se encuentran básicamente los ataques extraterrestres Donde están los platillos de estos volantes que tenemos que atacar para hacer bajar a los intrusos Bajar a los invasores o bajar a los extraterrestres que se encuentran básicamente en ellos Pues son las personas que tenemos que eliminar Así que en este caso chicos, vamos a eliminar a este En este caso me han abducido también Eso sí chicos, equiparos siempre un poquito más Tener algo de vida, tener un poquito de todo Pues sabéis chicos que necesitáis principalmente vida Mira, allí tenemos a un invasor Ahí se encuentra Vale, intruso eliminado Y aquí chicos, tenemos a otro Vale gente Vale, que deleteado no me ha metido Vale, pues ahí chicos, ya habremos eliminado y habremos completado el desafío Ya veis que no tiene ningún tipo de misterio Eso sí, hará mucha más gente aquí Que ahora mismo estamos en el modo laboratorio Y será algo más complicado de completar el desafío Pero realmente no tiene ningún misterio chicos Así que nada más gente Si os ha gustado este vídeo Recordad reventar ese botón de like Suscribirlo, que no estéis Y ya sabéis gente, usar el código sin sangre En la tienda de cuentas de Fortnite Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo muchísimo al canal Nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós